Cristina Rodrigo arroba CrisNRodrigo 831 de 5 legging corto de tejido técnico. Detalle de costura en cintura. Es de Zara y tiene un precio de 12 euros con 95 céntimos. Se puede encontrar en las tallas S, M y L. 2 de 5 mango también se ha sumado a la moda con esta prenda en color negro que tiene un precio de 17 euros con 99 céntimos. 3 de 5 Stradivarius va un paso más allá y ha creado mallas de ciclista con estampado como este que aparece en la imagen de Animal Print. Pueden encontrarse en la web de la marca por 7 euros con 99 céntimos. 4 de 5 pantalón tipo ciclista básico en color negro de mujer, confeccionado con un toque de elasticidad. Precio, 9,99.5 euros de 5 asos. También ha incorporado a su colección las mallas cortas, que en este caso son transparentes. Están disponibles en la web de la talla 34 a la 44. Cuestan 12 euros con 99 céntimos. Cristina Rodrigo 12 y 2 de la noche H.